Jorge, primer pasito hacia la etapa final, llegó su hora de dar la nota. Siendo en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. ¡Buen comienzo, Jorge! ¡Buen comienzo, Jorjito, interpretando un beso y una flor!